Arriba y ahora ya le quedan cerrar, y sigue vaciando el agua de los cilindros y cojiendo agua de gasolina, que no puede funcionar nunca mucho encerrada, nunca encerrada. Y así aquí tampoco. Y ahora ya le hable la foto. Ya le hable la foto. Ya le hable la foto. Y ahora le hable como de arma, ¿no? Claro. Perfecto. Ahora mismo tú abres cualquier rango de la venta, y este gaje de aquí se lo metes aquí, vaciaría en la botella. Claro. Y ahora le hable la botella. Pues si se te queda alguna mierda, y no te hagan cuenta, se te va a pillar la botella. Ahora por eso es importante revisar antes las botellas y cerrarlas todas, para que no se quede ninguna abierta. Cuando ya se queda sin presión...